Ciclo de vida Los huevecillos ya embrionados salen con las heces del hombre o el mamífero infectado. Los huevecillos llegan a un medio acuático. Una vez en el agua, dentro del huevecillo, el miracidio culmina su maduración. El huevecillo es ingerido por un caracol adecuado y eclosiona dentro del caracol. No existe fase libre del miracidio nadando en el agua. El miracidio se transforma en esporocisto en las regiones peridigestivas del caracol. El esporocisto se transforma en redia y esta en cercaria que sale del molusco. La cercaria se adhiere a las escamas de un pez, pierde la cola y penetra a través de los músculos donde se enquista como metacercaria. El hospedero definitivo, como perros, gatos y otros mamíferos que comen pescado, incluidos los humanos, son infectados al ingerir el pescado crudo o mal cocido que contenga la metacercaria. El ser humano es el hospedero definitivo más importante en las zonas endémicas. La metacercaria eclosiona en el duodeno, migra a través de la ampolla de váter hasta los conductos biliares distales, donde se adhiere y se desarrolla en el adulto. Después de 3 a 4 semanas comienza la producción de huevecillos. Los huevecillos salen con las heces y empieza el ciclo de nuevo. Los huevecillos salen con las heces y empieza el ciclo de nuevo.